Muy buenas, tengo un vídeo para el canal. Bienvenidos a Salas Games y bienvenidos al capítulo 11. Estamos en el día 19, solamente 19 días, y hemos tenido una expansión increíble. Vamos a ponernos en situación y la cosa está tal que así. Estamos ya prácticamente acabando con la península ibérica. Fijaos, aquí hemos conseguido con el barco dañar la oficina de reclutamiento, así que tenemos vía libre. En Palma tenemos la oficina de reclutamiento, gracias a la espía, desactivada. Por tanto, también tenemos vía libre. Hemos matado a las dos unidades que había aquí. Las que había aquí también las hemos matado con este barco. Y como veis, ya está todo totalmente conquistado. Solamente les faltaría Barcelona, Palma y esta de aquí, que es Marrakech. Aquí estamos atacando con un cañón. Con el barco no se puede, no llega. Por tanto, el barco lo estamos aproximando a la zona de Agadir, que esto es de Mali. Y el otro barco, igual, lo vamos a llevar los dos juntos al mismo sitio. También tenemos por aquí el submarino. Vamos a ver qué es lo que saca de aquí Mauritania, de su capital. Recordad que gracias a la espía sabemos que está sacando un cañón, pero de momento no lo ha sacado. Bueno, entonces, con España vamos a acabar ya, directamente ya en el siguiente capítulo. Ya España no existe, solamente quedan dos de esta coalición, pero recordad que a lo mejor está aliado con el verde. Aunque el verde sigue perdiendo territorio con la IE. Yo de verdad no sé cómo está atacando el verde. Por aquí, por abajo, como veis, Sudán está atacando a Chiap del Norte, que nosotros lo queríamos atacar, pero a la larga. De hecho, ya veis por aquí que vienen bastantes tropas de apoyo. Le he propuesto a nuestro amigo de Sudán atacar a nosotros por el norte, pero no voy a atacar si él no me da permiso. Porque eso sé que es bastante jodido el aprovecharse de una guerra. Y más cuando aquí hay dos, aquí hay dos, y aquí a lo mejor hay uno o dos también. Por tanto, serían territorios que cogemos de gratis. Pero se lo he dicho no por coger esos territorios, porque me da igual coger esos territorios, sino por acabar rápido con este y aliarnos ya, o sea, aliarnos no, liarnos ya contra Mali. Mauritania no es un problema. De hecho, venimos aquí al periódico y, a ver si sale por aquí, ha tenido muchísimas bajas. Pero muchísimas. Aquí lo tenemos. Mauritania, 248 bajas. Y Libia del Oeste, 120. Libia del Oeste es este país que lo estábamos ayudando nosotros. Por tanto, Mauritania ha tenido un montón de bajas. Y aparte, las tropas que le están saliendo nuevas, que son súper pocas, le están saliendo así de moral. Por tanto, Mauritania no es un problema. El problema es Mali. Igualmente, en el periódico hace un par de días, en estadística, salían los mayores ejércitos y salían, fijaos, yo con un 11,02, Mali con un 7,13, es decir, que casi casi lo doblo. Después, por ejemplo, Sudán está con un 3,49, una basura. Así que, de momento, somos el ejército más grande porque han seguido perdiendo. Fijaos aquí. Mira, esto es de hoy. El día, justo a cambio de hace un minuto. Tenemos aquí el ejército más poderoso. Persia del Oeste. O sea, Persia del Oeste. Nosotros, 19,4. Hemos subido casi el doble. Y después está Mali del Oeste con un 8,2. Casi lo triplicamos. Y, ojo, aparece Mubia con un 7,51. Y, fijaos esto. Recordad que era Ia. ¿Se va? No, se va Mauritania. Fijaos esto. Ha vuelto. Ha vuelto Mubia. Yo flipo. Yo flipo. De aquí, de este país, de Oman, ya. La Ia ha expulsado de nuevo a este país. A India Británica. India Británica. No sé a qué está jugando, sinceramente. Sigue en la partida, pero supongo que se quedará inactivo de nuevo. Así que no sé a qué está esperando. Yo estoy esperando a que Sudán consiga bastantes puntos. De hecho, vamos a meternos en diplomacia. Vamos a mirarlo. Porque esto ahora es nuevo. Estoy yo con 100 provincias y 400 puntos. Después está Persia del Oeste, que es la otra Persia. Con 273. Y Sudán con 272. Estamos ahí, ahí. Aquí está España. Vale. Ningún país nuevo me ha declarado el embargo comercial. Por tanto, perfecto. Y yo diría que no podemos ganar todavía entre los tres. Pero más adelante, sí. De hecho, Sudán está atacando ahora esta Ia. Yo se las quiero atacar también por el norte. Y ya después centrarnos en Mali. Mali tiene muy poco ejército. Quiero empezar el ataque mañana. Pero a pesar de tener un ejército bastante pequeño. Fijaos la moral con la que lo trae. Son 12 que tienen fuerza 45,1. Y yo, por ejemplo, con 55 aquí, fijaos que tengo un 94,7. Con estas 24 que están aquí, tengo 61,7. Es prácticamente igualado. Tengo yo superioridad numérica, pero él tiene superioridad moral y, por tanto, de fuerza. Así que vamos a tenerlo bastante complicado. Fijaos, aquí tengo otras 18. Aquí tiene unas fortales a nivel 3. Y ya no veo lo que hay, pero creo que habían unas 20 o algo así. Así que, bueno, pero igualmente, fijaos. Todas las unidades que tengo por toda esta zona, que serían 29, podrían atacar perfectamente aquí. Y por aquí también podríamos atacar estas 18. O incluso con el barco. De aquí yo dudo que saque barco. Porque tiene una fortaleza en construcción. Todavía ni la ha acabado. Una fábrica nivel 1. Y, por tanto, le quedarían unos 3 días más o menos para sacar, o incluso 4 días para sacar el primer barco pequeño. Así que, de momento, le falta un montón. Tengo por aquí apuntado varias cosas. Futuro ataque a Mauritania y Mali. Como digo, Mauritania no va a ser un problema. Tiene muy pocas unidades y las que tiene están muy mal de moral. Por tanto, vamos a arrasar el país. Y si nos dividimos Mali entre Sudán y yo, lo vamos a reventar fácil. Y además, fijaos que el avance que está teniendo por Libia del Oeste es muy pequeño. Recordad que aquí había un país azul, que era Ia. Que tenía esta provincia. Y creo que esta también. Ya se la ha conquistado las dos. Así que, ahora mismo estará ganando bastante hierro y bastante madera. Fijaos que tiene mucho hierro por toda esta zona. Tiene una doble de madera aquí, una doble de hierro. Y tiene más maderita por aquí y tal. De hecho, saca hasta ferrocarriles. Tiene muy buenos recursos a priori, pero tiene muy pocos territorios. Por tanto, tampoco le crece el ejército al mismo nivel que me crece a mí. Así que lo suyo sería atacar a Mali. Podríamos atacar desde cualquier lado. Podríamos atacar incluso desde aquí. Fijaos que esta... O sea, de que son de Mali. Y este territorio es de Libia del Oeste. Y por qué no ataca. Porque esta provincia, Insada, era de Mauritani. Y claro, se ha revelado a favor de Libia del Oeste. Pero Mali está en guerra con Libia del Oeste. Por tanto, no entiendo por qué estas unidades no atacan ese territorio. Porque están dentro. Y no hay ninguna de Libia del Oeste. Por tanto, esto debería de ser de Mali. Pero de momento se ve que no ataca. No sé si es por el cambio de día. Ya queda ahí un poco bug. Pero de momento no ataca. Así que de momento vamos a ir pasando todas las unidades que hay por aquí. Fijaos, en España había muchísimos cuarteles. Tenemos una fábrica nivel 1 por aquí. Una fábrica nivel 1 también por aquí. En Palma tendríamos otra fábrica nivel 1 con puerto. Que eso, a priori, ya no nos va a servir porque no creo que saquen mucho más. La bajita, como veis, me ha bajado un poco la madera. No sé por qué, porque justo antes lo tenía bastante bien nivelado. No sé si hay alguna provincia. No se me ha revelado ninguna provincia. No hay nada. Por tanto, no sé por qué me ha bajado la producción de madera. Y lo que sí iba a comentar también, súper importante. Tengo aquí apuntado. Me está bajando la moral en todo el país. Yo no entiendo por qué. Fijaos, me está bajando. Y no sé por qué. Incluso, menos en la capital. O sea, menos en esta provincia, porque tiene de todo. Pero fijaros, me está bajando. 94, 97, 94, 95, 95. La capital es 100, pero está justo ahí. No están felices. 95, 95. No sé. Y me está bajando más, ¿eh? O sea, me va a seguir bajando. Que quizá por eso me ha bajado un poco la producción de madera. No entiendo por qué me está bajando. Porque como pone ahí. Pone, por ejemplo. Vamos a poner una provincia que está bajando. Aquí. Pone expansión menos 15. Influencia total menos 11. Pero expansión. ¿A qué se refiere con expansión menos 15? A que como no me estoy expandiendo, no crece la moral. O porque me estoy expandiendo demasiado, me está bajando la moral. No llego a entender ese punto. Y no lo llego a entender porque ayer no pasaba eso, pero hoy sí. Que me he dado cuenta hoy. Fijaos también todas las tropas que están enviando por aquí la otra Persia. Para supuestamente ayudar. Pero claro. Por más que ayude, son 26 tropas. Con eso no hacen mucho. Y aparte están por mar. Y por mar pierden un montón de moral. Y aparte, no tiene derecho de paso con Lidia del Oeste. Y fijaos que es que va a atacar a Lidia del Oeste. Es que es bobísimo. Es que Persia es bobísimo. Así que ya veremos a ver mañana qué es lo que va ocurriendo. Con respecto a espías, me voy a meter en el periódico porque había una cosa. Día 19, que esto es de ayer. Ponemos en yo. Y pone espía capturado. Un espía en misión de sabotaje militar que estaba en servicio del primer ministro. Yo. Ha sido capturado en Muakshot, en la capital de Mauritania. Fue capaz de llevar a cabo su misión que fue destrozar una de las fortalezas. Esto es una putada porque de momento saben que los estoy intentando putear. De hecho, ya han salido los nuevos espías. Y aquí estaría. Está vendiendo mucho petróleo. Mauritania. Como veis, está, Dios mío, de mi vida. 73 de madera. Cero de carbón. Cero de gas. Cero de trigo. Cero de pescado. Y está vendiendo muchísimo petróleo. Tiene en Muakshot un cañón que le tarda 18 horas. Tiene fortaleza. O sea, fábrica en nivel 2. También le ha enviado Mali a España un mensaje y le ha dicho, España te recomiendo que muevas ese barco de transporte a otro lado. Ya que el crucero del enemigo lo tiene al alcance. Ya obviamente España no existe. Así que Mali sigue, o sea, seguía en este caso recomendándole cómo atacar a España. Ya obviamente se ve que los consejos no han ido para mucho. Así que nada, la futura guerra es con Mali y con Mauritania. Como digo, Mauritania no me da miedo. Tiene unas tropas muy bajitas de moral y muy poquitas en número. Y sin embargo Mali la tiene con más moral, aunque tiene muchísimas menos tropas que yo. Así que a priori no debería de ser difícil y a priori la guerra, o sea, la partida, deberíamos de ganarla. Porque si Sudán crece al mismo nivel que yo, Persia del Este de momento está acabando con Italia, se mete también en la guerra. Incluso podríamos atacar a Libia del Oeste para unificar también ya el territorio. Yo creo que no debería de haber mucho problema. Así que fijaos también aquí en diplomacia que Sudán tiene 53 unidades. Tiene la mitad que yo, un poquito más de la mitad. Yo tengo 100. Ha crecido a unos niveles estratosféricos. Ha sido por atacar a Kenia, que era la AIA que estaba por aquí abajo. Así que lo dejamos por aquí. Bueno gente, pues día 20 y llegamos al final de este capítulo número 11. Y vamos a ver cómo está la situación. Ponemos el mamita por aquí. Y como veis, estamos atacando a Chad del Norte a petición, ojo a esto, de Sudán. Sudán entró por esta parte de aquí. Como veis, hay ya por aquí restos de bombardeos y demás. O sea que ya él cuenta con algo que pueda bombardear, ya sea aviones o cañones. De momento no sabemos el qué, porque no tenemos el compartir mapa con él. Y como veis, pues nos pidió ayuda por el norte. Así que hemos conquistado esta. Y ahora vamos a por esta y a por esta. Así que el cambio de día es dentro de 4 minutos. Si atacamos esta contra esta, veremos a ver si hay conquista. Y si no hay conquista, tendremos que esperar ya hasta el día siguiente, porque ya no da tiempo. Perfectamente. Ahí está. Tenemos esta provincia más, seguimos avanzando y seguimos avanzando con estas. Ahora que el cambio de día en 4 minutos, esta provincia nos subirá de moral y por tanto estas 23 las podemos seguir moviendo. Perfecto. Aquí ya tenemos a Mali. Ojito con eso. Ya desde aquí de hecho podríamos bajar unidades hasta aquí. Vamos a atacar a Mali, gente. Vamos a atacar a Mali. ¿Cómo lo vamos a atacar? Tenemos 3 frentes abiertos. Tenemos uno aquí. Tenemos otro por aquí. Lo pondría todo junto, pero claro. Aquí hay dos embolsadas que los vamos a atacar con un cañón que hay por aquí, otro cañón que hay por aquí. Ya podemos atacar a dos provincias y con dos barcos al de la costa. ¿Por qué hay más bombardeo en la costa que en el interior? A pesar de haber en el interior una fortaleza nivel 4. Pues porque aquí hay un puerto y una fábrica. Por tanto, tenemos que reventar esto como sea. Antes de que saque algún submarino o algo. Lo atacamos con todo y seguramente al dañarlo ya, paremos la producción. Así que esa es el principal objetivo. Después, por aquí, como veis, tenemos muchas más tropas y tenemos, amigo mío, un bombardero. El bombardero nos salió justamente ayer al acabar de grabar. Así que le ha dado tiempo a hacer todo el traslado. Y aparte, nos va a salir otro más que nos sale en 5 horas, bueno, en unas 6 horas aproximadamente. Así que en cuanto salga, lo enviaremos hasta aquí. Y desde aquí vamos a bombardear el otro frente. Vamos a bombardear desde los lados. El principal objetivo a bombardear con este bombardero es esto de aquí. Desconocemos qué es lo que hay, pero sabemos que mínimo es un cañón. Por tanto, si solamente es un cañón sin acompañamiento de infantería, no lo vamos a cargar de uno. Así que es un cañón menos que tiene. Lo malo que hemos visto por aquí, ustedes no lo habéis visto, pero yo sí, que aquí en la capital ya ha sacado un cañón y lo ha trasladado hacia la derecha. Así que no sé por dónde estará ese cañón, pero en cuanto entre en mi rango de visión, le atacaré con el bombardero. El bombardero tiene un ataque espectacular. Tiene 30 de ataque. Así que como veamos a un cañón solitario o con muy poco acompañamiento de unidades terrestres, la vamos a matar de una. Así que es perfecto. Por otra parte, estos dos países, tanto Mauritania como Mali, están en guerra con Libia del Oeste. Por tanto, van a entrar en guerra con Libia del Oeste, conmigo, con Sudán, que también va a ayudar, y con Persia del Oeste. Somos cuatro países contra ellos. Obviamente, de Libia ya nos olvidamos. Habéis visto ni un movimiento, le han conquistado casi todo el territorio. Así que vamos a aprovechar el bug y vamos a atacar de una. Atacaremos esta misma noche. En cuanto pase el día, ya vamos a empezar a atacar. De hecho, fijaos, ya esto lo voy a enviar a atacar. Vamos aquí. Vamos a bombardear este y aceptar. El bombardero va a tardar, a ver cuánto sale, una hora y 45 minutos es lo que tarda, pero nos va a matar de una. Como veis por aquí, sale como una especie de triangulito, es decir, que por donde se puede ir desplazando, y nosotros podemos ir cambiándole el movimiento, es por este rango, por este triangulito que hay por aquí. Si lo sacamos de esta zona roja, el avión tendría que volver otra vez a la base, repostar y volver. Bueno, así que en este rango lo vamos a ir matando. El otro bombardero, como no lo puedo enviar todavía, pues de momento, pues nada. Pero tenemos por aquí una guerra que va a estar bastante chula. De hecho, mira, por aquí vamos a dividir tropas. Vamos a enviar todas estas, estas, estas y la mitad de los caballos. Vamos a enviar aquí. Para defender Tazervo. Como digo, hay mucha preparación de guerra, hay muchas horas detrás de esta guerra, porque ya habéis visto que el avance por España, que por cierto, ya está al tope, ya lo hemos conquistado todo, como veis, aquí Palma era la última. No vamos a restaurar nada, se va a quedar todo tal y cual está, porque ya solamente quedamos los países que veis aquí en pantalla. O sea, solamente queda Sudán, Persia del Oeste y yo, por un lado, está también India Británica, pero India Británica la vamos a echar de la coalición en cuanto cumplamos con el requisito de puntos. Y ya solamente estaría Mali del Oeste, Mauritania y Alto Volta Francés. Poco más. Nubia, como veis, se metió en la partida, la ha vuelto a abandonar, por tanto, no es problema. Y de momento vamos a meternos en Diplomacia, vemos que tenemos 400 puntos. Y, 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 a ver si alguien me ha declarado el embargo comercial. Nadie. Solamente con Chat del Norte, que estoy ahora liado, pero ya está. Solamente eso. Con respecto a la barra de tareas, como veis, me ha tiquín oído un poco. El tema de la moral sigue estando exactamente igual. Fijaos que sigue bajando la putísima moral. No sé por qué pone expansión menos 16. No sé si es porque no me estoy expandiendo o porque sí me estoy expandiendo. Sí consigue entenderlo. Pero lo que está haciendo es bajarme la producción. Así que tenemos que acabar cuanto antes con esta partida. Pero cuanto antes. Si no, se me puede complicar y mucho. Porque fijaos que encima estamos ya en pérdida tanto de trigo como de pescado. Y si vamos al mercado, fijaos cuánto está. A 30 y a 30. Lo podemos pasar bastante mal. Sinceramente. Vamos a comprar ahí un poquito. Y ya más o menos tenemos las mismas pérdidas de ambos y la misma cantidad. Así que, de momento, esto es lo que se cuece. También Persia está atacando Italia. Está tardando la vida. No sé por qué está tardando tanto. Pero por aquí, como veis, también está enviando bastante refuerzo. Por aquí pasa exactamente lo mismo. De hecho, podemos venir ya hacia aquí. Venimos hacia aquí. Defendemos este territorio que es de Libia de lo Este. Nos metemos en una fortaleza. Y vamos a intentar que Mauritania vaya hacia atrás. Como veis, se ha quedado ahí parado. Así que, de momento, no va a hacer mucho más. El cambio de día ya se ha efectuado. Por tanto, todas estas unidades de por aquí ya las podemos ir moviendo. Como veis, está al 32. Esta está al 30. Esta ya la podemos mover. Podemos mover hasta aquí. Esta la movemos hasta aquí. Y vamos a dejar algunas. Vamos a dejar algunas tropas por aquí. Vamos a dejar 8. Yo siempre suelo dejar 8 en cada provincia, estando al 25%. Pero voy a dejar un poquito más porque ya tenemos ahí a Mali. Por tanto, tenemos que dejar algunas más. Y por aquí vamos a dejar, por ejemplo, 5 para este lado. Y vamos a dejar aquí 3. Como veis, porcentaje de posibilidad de un levantamiento, 0%. Y aquí, posibilidad de un levantamiento, de momento, un 9%. Pues está al 30, pero vienen otras 8. Por tanto, será un 0%. Por aquí, como veis, también vienen más unidades. Estas unidades vamos a enviar algunas aquí, pero vamos a enviarlas aquí. Porque aquí tenemos una fortaleza nivel 1. Y nos sale ahora un caballo más. Por tanto, esta va a estar bastante bien protegida. Y por aquí podemos entrarle a Mali perfectamente, sin ningún problema. No tenemos cañones, pero sí que podemos hacerle una gran ofensiva por este lado. Que, por cierto, fijaos por aquí. Fijaos. Esto es lo que yo os decía. Esto es del espía. Gracias al espía, sabemos por dónde anda el cañón. El cañón anda por aquí y viene a atacar a esta provincia. De momento, es lo único que sabemos de este territorio. Y aparte, nos han enseñado toda la infraestructura de Mali. Que tiene aquí una fábrica. Aquí tiene otra. Ojo, con aeródromo. Ojo esto. Aquí tiene otra fábrica con aeródromo. Ojito eso. Porque como esté sacando cazas, estamos jodidísimos. Y aquí, otra más de momento. No nos aparece como que está produciendo nada. Pero quizá por aquí sí que aparece algo. Como veis aquí, todo lo de Mali. Todo lo que os he enseñado. Toda la infraestructura del país. Y aquí tiene tiempo restante. Un día y una hora. De un coche blindado en GAT. Y GAT está. GAT está. ¿Dónde está? ¿Dónde está GAT? No creo que lo podemos ver así, ¿no? Aquí. En esto de aquí. En esta de aquí está produciendo un coche blindado. Y nada más, ¿no? No está produciendo nada más. O sea que supongo... ¡Eh! ¿Esto qué es? No me digas que es un caza. En 17 horas. En Timetrine. Timetrine. Un cañón aquí. En Tombow. Tú. Y... Y nada más. Esto juraría que es un caza, ¿no? Esto es en Timetrine. Timetrine está... Esto aquí. Es la quinta polla, ¿eh? Habría que llegar a Timetrine en 17 horas. Muy poquito tiempo. Aire. Sí. Es un caza. Es un caza. Es un problema. Es un caza y es un problema porque el caza sirve como defensa y el bombardero como ataque. Si el bombardero llega a ser alcanzado por un caza, estamos muertos. Así que habría que bombardearle esa provincia. Pero no llega. O sí llega. ¿Cuál era? Esta de aquí, ¿no? No. Esta, en Timetrine. No llega. A ver. Y si lo enviamos aquí... Timetrine sí que llega. Sí. Pues lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer un aeródromo aquí. Uy, nos queda 12. Nos queda 12, ¿eh? Vamos a comprar un poquito de madera para no quedarnos con el mínimo a comprar esto. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a darle goldmark. Lo ponemos al tope. Me la pela. Es gratis. Y vamos a enviarlo aquí. Y desde ahí va a atacar directamente aquí. Nos olvidamos de ese cañón. Nos olvidamos. Y va a atacar directamente a esta provincia. Tenemos que reventarle esa fábrica. Sea como sea. Sea como sea. Tenemos por aquí ya provincia capturada. Que es esta. De momento 30%. Vale. Vamos a ir a por esta que es una de hierro. Y de aquí vamos a ir bajando ya hacia aquí. El problema de por aquí. Tenemos poquitas humildades, sinceramente. Así que vamos a ir subiendo. Vamos a ir bajando estas de por aquí. Esta para acá. Estas también vamos a enviarla para acá. Y estas de por aquí, por ejemplo, vamos a enviarla aquí también. Y vamos a ir ya preparando todo el frente. Por aquí, como veis, también vamos a empezar el ataque. Vamos a empezarlo ya. Y vamos a empezarlo ya por aquí también. Y lo empezamos por aquí ya también. Y de momento ya está. Y aquí como veis son 18 pero yo tengo 25. Mira, esto también lo podemos hacer perfectamente. Estamos aquí con un coche blindado. Aquí no hay ninguna, ¿no? Creo que no hay ninguna. Vale. Pues podemos atacar, por ejemplo... A ver cómo lo podemos hacer. Vale, de momento vamos a dejarlos así. De momento vamos a atacar esa zona. Aquí en Mali no sé cuántas hay. Vamos a acercarnos a ver cuántas hay. Simplemente para eso, para ver cuántas hay, no vamos a hacer nada más. Aquí creo que hay poquitas. Con estas creo que las podemos ver. Cuando esté pasando por aquí, por este lado, podemos verlo. Ya mañana veremos a ver cómo va todo el tema de la guerra. Pero de momento vamos a hacer un ataque total por varios frentes. Entonces, aquí tampoco sé cuántas hay. Por tanto, sería lo suyo poder acercarnos. Vamos a acercarnos un poquito por aquí. Bueno, che. Claro, es que está muy lejos. Está muy lejos. Pero lo que sí podemos hacer es con estas... Atacar desde aquí, por ejemplo. Desde... Claro. Desde aquí. Vamos a atacar desde aquí. Así. Y ya está. De momento. Ese va a ser el ataque. Vamos a dejarlo por aquí. Porque estamos viendo muchísimas cosas ahora mismo. Ya mañana, cuando ya esté la guerra medianamente controlada. Y ya estén los bloques bien cubiertos. Os voy explicando cómo va el tema de la guerra. Hoy estaré, obviamente, toda la noche prácticamente despierto. Me estaré despertando cada una hora para revisar cada movimiento. Y si todo va bien, habremos conquistado quizá un par de provincias. O al menos, habremos causado muchísimas bajas. Y lo importante es causar el mayor daño posible a Timetrine. Si reventamos esta fábrica, yo diría que tendremos prácticamente la guerra ganada. Después de esta, creo que había alguna más. Aquí hay otra. Pero claro, es una fábrica nivel 1. Y ya tendría que construir el caza. Que creo que no se puede hasta la fábrica nivel 2. Que eso, de hecho, lo podemos mirar también. Podemos mirarlo aquí. Producción, aire, el caza. Y aquí lo tenemos. Necesario, fábrica, nivel 2. Por tanto, sería dos días o dos días y medio de la fábrica nivel 2 de construcción. Y después el caza. Sería una auténtica locura. Y esta ciudad no se la vamos a parar de bombardear. Timetrine va a ser un bombardeo constante. Y con la otra unidad que me sale dentro de cinco horas, la voy a enviar directamente al frente, el otro bombardero. Y va a bombardear esta de aquí. Que es el cañón. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver mañana cómo va la cosa. Siguiente capítulo mañana. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.